que Dios la bendiga esta es mi hermosa bendición y si está pasando por aquí te agrada lo que estás viendo suscríbete a mi canal es más que mire suscribirte a hermosas bendiciones que Dios me las bendiga mi hermana es en la fe mi hermana es en acción mi dama es en la acción aquí estoy para compartir esta idea simple bien económica que puede ayudarte para decorar tu casa esto se está usando mucho ahora la tipo de corazón así colgando en la puerta en el llavín y entonces así pues podrás tener esa decoración que está en este tiempo la moda económicamente este pues tendrás ya papel puede ser usar el papel de cualquier libro de música que tengas que lo puedes reciclar y o papel periódico cualquier que te guste o papel adhesivo como es lo que está ahora a la moda también entonces vamos a adherirlo ya que éste tiene pegamento lo hice para más rápido en el vídeo el adhesivo vamos a ver qué pues a quitarle la parte es muy fácil a veces se hace como imposible quitarlo pero vamos a ver a ver si recede bueno acá está ya se dio este es un cartón de papel cereal que puedes cortarlo de de tu caja que uses de cereal o de este mismo que estoy usando y recortado ya como te puse en la foto ya tú tendrás la idea de cómo puedas hacerlo que lo estoy haciendo ya tengo esto fue hecho a mano y de mí entonces no apreciamos las cosas así no yo por uno y de grande el sobrante si quieres lo corta también dice que queda bien bonito entonces vamos a apartar la parte de atrás y va a quedar quizás hacia la puerta o hacia el mueble que tú le quieres colgar voy a hacerlo más pequeño en la manera que tú lo quieras entonces del tamaño que lo quiero le guste pues tú lo haces entonces vamos a estar dividiendo otra vez este el corazón del cartón si eso no es fácil tenemos que hacer el patio pues veremos a ver eso lo podemos arreglar cualquier accidente pasa pues ya está loco más suavidad no sé yo lo voy a arreglar pero sigamos con la manualidad que le desea de su agrado me de un dedito a rito son comentarios son muy apreciados y así se las que le gustan las ideas y seré compartiéndose estas ideas económicas que puedan ayudarle a decorar su casa económicamente ¿no? este podemos vamos a ponerlo acá ahí ahora estos son los materiales que vamos a poder usar esto lo voy a poner acá para adornar lo que sea mejor ¿no? más bello más delicado vamos a cortar el encaje hacia el tamaño del del corazón y entonces lo vamos a pegar con un poquito de pegamento del que te guste yo voy a usar este de el seringón caliente en este momento desolamos un poquito lo adherimos ya y de lo que tenemos en casa vamos a decorarlo ¿no? que tienes ese encaje un encaje cualquiera que tengas y o cintas pues puede decorarlo alrededor yo voy a usar esto que lo que me quedó de sobrante de este material quizá no me alcance para todo pero así lo haré con lo que tengo es la idea ¿no? de economizar voy a ponerlo así para que no me alcance acá voy a ponerlo así Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y sigamos hasta terminar aquí. Y ya está. 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 Y ya está.